Los matrimonios de niñas menores de edad como Marí, Mariyama y Naomi van en aumento a medida que la pandemia de coronavirus profundiza la pobreza en todo el mundo, amenazando con deshacer años de trabajo de activistas que intentan detener la tradición en países como Sierra Leona. Las Naciones Unidas estiman que las dificultades resultantes de COVID-19 harán que 13 millones más de niñas en el mundo se casen antes de los 18 años. Las estadísticas, sin embargo, son difíciles de seguir ya que la mayoría de las familias llevan a cabo este tipo de bodas en secreto. Por lo general, los padres necesitados reciben dotes por su hija, un poco de tierra o ganado que puede proporcionar ingresos o dinero en efectivo y una promesa de asumir la responsabilidad financiera de la joven novia. La niña, a cambio, asume las tareas domésticas de la familia de su marido y a menudo también el trabajo agrícola. En Sierra Leona, la tasa de matrimonios de menores de 18 años llegó a disminuir del 56% en 2006 al 39% en 2017, lo que constituye un importante logro a los ojos de los activistas de la protección de la infancia. Luego llegó COVID-19. Las escuelas cerraron en marzo y los matrimonios infantiles se aceleraron. En octubre, las escuelas volvieron a abrir sus puertas en Sierra Leona, pero al igual que Mari, Mariama y Naomi, no todas las niñas volvieron a las aulas. Milexi Durán, Associated Press.